Soul, la nueva película de Disney y Pixar por fin se ha estrenado en la plataforma de Disney Plus esta pasada Navidad. Una de las películas que más estaba esperando del año 2020 y aquí les traigo mi opinión sin spoilers de esta película y responderé tal vez una de las más grandes incógnitas, obviamente desde mi punto de vista, que se han estado presentando en los últimos días desde el estreno de la película. ¿Es Soul la mejor película de toda la filmografía de Pixar? Pues bueno, vamos allá. Soul nos cuenta la historia de Joe, un músico que ha perdido su pasión por la música y se ve transportado fuera de su cuerpo y con la ayuda de una joven alma intenta encontrar el camino de vuelta. La película es dirigida por Pete Docter quien ya nos trajo grandes películas como Up en el 2009 o Intensamente en el 2015 con quien esta última mantiene muchas similitudes en los conceptos que presenta en los personajes y en cómo va llevando la historia para contarnos una historia mucho más madura pero a través de los ojos de una animación más infantil, si se le puede decir de esa manera, para que tanto los adultos como los niños de la familia puedan disfrutar de esta película. Lo que ya podríamos empezar diciendo que es un gran punto a su favor porque sí, se ha estado hablando mucho de que Soul es la película más madura de toda la filmografía de Pixar y probablemente sea cierto porque se tocan temas como la vida misma, como la muerte, como la falta de identidad, como el no saber por qué estás viviendo o tu propósito en la vida, me gusta la música pero esto no me va a dar de comer entonces tengo que malgastar mi vida y tengo que vivir aburrido y mal únicamente para sobrevivir, así estoy sobreviviendo o verdaderamente estoy viviendo la vida. Sí, de verdad, para hacer una película de Pixar, todos estos temas los trata de una manera muy interesante y como les digo muy amena para tanto los adultos como para los niños porque pues se mantiene cierto humor, unos chistes ayudan para aligerar aún más la narrativa de la película y eso hace que no se vuelva una película tan pesada y tan reflexiva para los niños pero por el contrario para los adultos la animación puede significar algo muy interesante, algo que muy pocas veces se ha visto y también algo mucho más profundo ya para una mente mucho más adulta. En términos técnicos ya todos sabemos la calidad que tiene el estudio de Pixar y de Disney no por nada pues son el estudio de animación más grande hoy en día además de obviamente todo el presupuesto que tienen las películas es obvio o muy probable que todas sus películas van a tener una animación muy buena y en esta ocasión es completamente lo mismo es decir, no me refiero a lo mismo de otras películas sino a lo mismo de que no defrauda en términos de animación es una animación muy real en algunas partes y muy infantil en otras y sobre todo porque juega mucho con dos planos o con dos dimensiones es la del mundo real donde está Joe en su cuerpo humano, donde está la ciudad de Nueva York y la otra dimensión que es donde se encuentran las almas a punto de nacer que son el gran antes o el gran después que es el lugar donde las almas van después de la muerte entonces juega muy bien la animación con estos dos planos para poder diferenciar perfectamente cuando estamos uno y cuando estamos en el otro pero sobre todo cuando estamos en el plano de la realidad es muy real todo lo que transcurre a nuestras espaldas es decir, la ciudad de Nueva York se ve que es la ciudad de Nueva York es decir, no es una réplica, se está animando a la ciudad de Nueva York y con una animación muy realista si tú buscas imágenes en Twitter de esta película y no sabes que es Soul, no sabes que es una película animada probablemente pienses que es una película pues en live action porque el nivel de detalle de la ciudad de Nueva York está muy muy presente pero como les digo, infantil en otros porque al menos en el diseño de los personajes si es cierto que mantiene ahí unas pequeñas cosas que no son malas pero si son como vaya, el cuerpo, la cabeza está un poco más grande que el cuerpo los brazos son muy delgaditos en todos los personajes en lo personal no me afectó en nada pero creo que ayuda a mantener esta ilusión de que estamos viendo una película animada y que en la animación prácticamente todo se vale en lo personal Soul si es una película que me hizo llorar al final de la película creo que es una película que nos va construyendo muy bien a sus personajes sobre todo porque tanto Joe como 22 o como 22 son dos personajes con los cuales te puedes identificar muy fácilmente es decir, Joe no es un personaje millonario, no es una persona que tenga, que sea muy popular es decir, es una persona promedio, una persona que en este caso es un músico pero que le es difícil conseguir tocadas, que le es difícil conseguir un trabajo estable y cuando lo consigue siendo maestro pues realmente no es lo que él quiere entonces probablemente muchos nos hemos sentido identificados con este personaje por el lado de 22 es completamente lo contrario el no saber, muchas veces no sabemos que queremos de nuestra vida no sabemos si estamos listos para vivir la vida misma si tenemos en realidad un propósito o esa chispa como se maneja en la película que nos pueda caracterizar, creo que eso hace que la película sea muy entrañable para todo tipo de públicos y que haga que los personajes se manejen de una manera muy amena como bien les digo, para que al final cuando 22 tiene su cierre y cuando Joe tiene su, switcheando un poco su cierre y su inicio por decirlo de una manera sin hacer spoilers, también es como un momento de satisfacción un momento emotivo, un momento de felicidad donde tu espectador dices ok, todo lo que vimos en la película valió completamente la pena todos los temas tan maduros, todos los temas tan reflexivos que nos estuvieron presentando y que estuvimos viendo de una manera tan íntegra para cada uno de los espectadores al final se siente como una recompensa por todo eso que ha vivido el personaje de Joe por todo eso que ha vivido el personaje de 22 y también por lo que hemos vivido nosotros como espectadores en nuestras propias vidas y al sentirnos identificados en esta película a pesar de que la película me encantó debo de decir que hay una que otra cosita que no me terminó por convencer como el hecho de que se siga cayendo mucho en algunos clichés que suelen estar y que pasó este mismo año con Onward también de Pixar a pesar de que los dos personajes que se están intentando ayudar de pronto se tienen que pelear para que después se puedan reconciliar y así la amistad sea mucho más fuerte es algo que por supuesto que ayuda a que la trama avance y se pueda completar pero al verlo tan seguido en tantas películas probablemente hace que sea un poco predecible el final de la película aunque en esta ocasión al final hay un pequeño plot twist yo personalmente pensaba que iba por un lado y terminó por otro lado la historia de Joe y la historia de 22 entonces en este caso en particular a pesar de que se sigue cayendo en estos pequeños clichés puedo decir con firmeza que no me terminaron por afectar y que al final de la película esos pequeños momentos esas pequeñas caídas no terminan por afectar a lo que Soul es como una gran película de animación y como una gran película en general de Pixar y como película en general no creo por qué o sea no veo el por qué catalogarla como una película animada creo que esto va mucho más allá de una película infantil y todos los que han visto esta película sabrán a lo que me refiero porque bueno pues tampoco quiero hacer spoilers como bien les digo si hay otras cosas que si me afectaron un poco más como cuando Joe está tocando el piano ya para finalizar la película y se va a esta vida donde están las almas y a partir de ahí pasa tal cosa hay un pequeño problema que no voy a comentar para no hacer spoilers pero si esa pequeña cosa me pareció un poco conveniente y un poco que desafía un poco las propias reglas que ya se nos venían presentando en la película pero de nuevo más allá de eso la película me parece excelente es digna de los mejores años de Pixar es digna de estar compartiendo lugares en lo más alto junto a Wally junto a los primeros minutos de Up junto a Toy Story y por ejemplo creo que Soul está ahí y nos recuerda que Pixar sigue teniendo esa magia y sigue teniendo ese corazón que lo caracterizó en aquellos años a pesar de que se sigan manejando muchas secuelas como Los Increíbles 2 como Toy Story 4 etcétera sigue habiendo una mente detrás de este estudio y en este caso creo que podemos decir que Pete Docter es esa mente maestra que estará manejando de aquí en adelante y que ya lo viene manejando desde el 2009 con Up para seguir llevando a Pixar a lo más grande y lo más alto por supuesto ahora respondiendo es la mejor película de Pixar creo que eso probablemente se tenga que ver en unos años en retrospectiva porque por lo menos para mí es y lo sigue siendo Wally aún viendo esta película Wally me parece la mejor película de Pixar es mi película favorita y eso lo sigo pensando 12 años después de que se estrenó es a lo que me refiero esta película podemos decir que es la mejor película de Pixar y probablemente pueda ser cierto pero creo que con el paso del tiempo eso lo dirá y como va a terminar como termina por influir en la vida de cada una de las personas como por lo menos lo hizo Wally en mi caso pero bueno señoras y señores damas y caballeros muchísimas gracias por ver este vídeo mi opinión de la película de Soul va a estar compitiendo al tú por tú con Wolf Walkers que también tienen mi reseña en el canal para la mejor película animada del año 2020 pero bueno sin nada más que decir espero que les haya gustado si ustedes ya vieron la película cuéntenme qué les pareció les gustó no les gustó y por qué abajo en los comentarios mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!